En medio de una carretera secundaria, un ex mafioso y su indómita nuera Coralie, Eve Duranso, intentan hallar soluciones para sus vidas que se han convertido en un verdadero colejón sin salida y más concretamente para unos problemas económicos que se han hecho crónicos. Sumidos en la desesperanza y profundamente tocado para la muerte de la mujer que para ellos fue esposa y madre, la pareja que está sometida al acoso de unos matones busca una salida. Él desea la tranquilidad de la cociencia y Teja busca la libertad y la posibilidad de emprender una nueva vida. Gracias. 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 Gracias.